Hola, mi nombre es María Alejandra Ardila Rivadeneira, soy estudiante de quinto semestre de la Facultad de Medicina. Quiero contarles que he decidido lanzarme y postularme al Consejo Académico para representar a todos los estudiantes de la UCC. Mi compañera. Hola, mi nombre es Karen Araujo Barco, me encuentro actualmente en quinto semestre de Ingeniería Industrial y soy la representante de la Facultad de Ingeniería. Nosotras hemos propuesto un plan de trabajo que vincula cuatro ejes principales. Estos son deporte, arte y cultura, investigación y la defensa tanto de los derechos como de la garantía de los estudiantes. Para ello hemos propuesto diversas actividades con el fin de fortalecer el perfil académico de cada uno de los estudiantes, también apoyar en la formación y el desarrollo integral de cada uno de nosotros. Lo que buscamos es integrar las facultades que no solamente las propuestas vayan dirigidas a beneficiar a solo una de estas, sino que sean beneficiarias todas. De la mano de enlace queremos crear más que una universidad, una familia. Una familia que integra odontología, medicina, ingeniería y derecho. ¡Somos UCC!